Countable and uncountable nouns. Sustantivos contables en contables en inglés, que a veces es difícil de entender. Es simple. Los sustantivos contables son aquellos a los que yo puedo contar por unidad. One, two, three, four. ¿Ok? Pen is countable. One pen, two pens. Significa que tengo singular y plural. En el caso del vocabulario de la comida, for example, one apple, three apples, bananas, carrots, cookies, cucumbers, donuts, eggs, hamburgers, hot dogs, otros ejemplos, onions, oranges, peppers, pies, pasteles, one pie, three pies, pineapples, pretzels, sandwiches, strawberries, tomatoes, y así muchos ejemplos más. O sea, si los puedo contar por unidad, son contables, tienen singular y plural. ¿Qué pasa con los incontables? Son aquellos sustantivos a los que no puedo contar por unidad, por lo tanto, no tienen plural, solo singular. A ver, bread, pan. No podemos decir un pan, dos panes, tres panes. Y acá, quiero que los pienses bien. Lo que yo estoy contando, en este caso, son las rodajas de pan, la horma de pan, un kilo de pan. ¿Sí? Yo lo que estoy contando son, a veces, medidas. Yo cuento los kilos, yo cuento las rodajas. Entonces, voy a decir, one loaf of bread, una rodaja de pan. Three loaves of bread, pero, some bread, algo de pan, el otro bread, mucho pan, pero no tiene plural. Entonces, todos estos son incontables. Bread, broccoli, cheese, milk, chocolate milk, coffee, curry, a ver, cani, miel, jam, mermelada, juice, el jugo, todo lo que es líquido, es incontable. Yo puedo decir, a glass of juice, ¿sí? Un vaso de jugo, pero lo que estoy contando, ahí son los vasos. Lo que es contable, es el container, ¿sí? Lo que lo contiene, no el sustantivo juice. Otros ejemplos. Meat, milk, popcorn, rice, arroz. Yo puedo contar los kilos, las tazas, o sea, a kilo of rice, a packet, el paquete, a packet of rice, a cup of rice, una capa de, una taza de arroz, spoon of rice, una cuchara de arroz, ¿ok? Salsa, salt, salt and pepper, sal y pimienta, soup, la sopa, spaghetti, pasta, ¿ok? Pasta. No puedo contarlas. Entonces, son incontables, y por lo tanto, tienen singular, ¿ok? ¿Entendieron bien la diferencia entre sustantivo contable e incontable? Es fácil. Repito, los contables, puedo decir, one, two, three, four, y los cuento por unidad. Tienen singular y plural. Los incontables no los puedo contar por unidad. Sí puedo contar las unidades de medida, de longitud, el container, ¿sí? Por ejemplo, la palabra chocolate, chocolate, es incontable. Lo que puedo contar son las barras, a bar, a bar of chocolate, ¿sí? Bien, nos vemos.